Bueno, creo que se oye bien el fondo, si no subimos un poco más el micro. Después de todo lo que os hemos explicado, supongo que os quedará la duda de, bueno, y ahora si yo tengo un paciente que tiene algo de esto, ¿yo qué hago? Pues bueno, Geosanix es la herramienta potente que ponemos a vuestra disposición para que podáis ayudar a vuestros pacientes a detectar todos estos factores que os hemos explicado y darle una solución, una solución factible, física, además en la mayor parte de los casos asequible. Entonces, bueno, el producto que Geosanix ha desarrollado específicamente para terapeutas quiere decir que el público en general no accede a este tipo de producto. Nosotros hacemos mediciones a particulares, a empresas, pero este concreto que es el análisis sanitario-ambiental solo lo haremos en el caso en que un terapeuta haya intervenido y haya prescrito que se haga este servicio a un paciente. Con lo cual es un producto realmente pensado para vosotros. Lo que vamos a ver en la presentación es un poco la persona y su entorno de riesgo, es decir, esto que os hemos estado explicando en grandes rasgos, ponerlo ya a un nivel más de verlo a nivel domiciliario. Un poco las estadísticas que tenemos, lo que llamamos el círculo vicioso de la enfermedad geoambiental, luego, saber cómo si una persona está sometida a radiaciones artificiales y naturales, que es la demostración que acaba de hacer ahora mismo Alfredo. También vamos a identificar lo próximo que tenemos todos estos factores de riesgo. Qué enfermedades asociadas se sabe que existen, ¿no? Y bueno, y os vamos a explicar un poco lo que ofrecemos a los terapeutas, el producto en sí, lo que hacemos, el trabajo, cómo se hace, qué soluciones hay y que veáis un poco cómo sería el tipo de informe, ¿no? En cuanto a la persona y su entorno de riesgo, pues bueno, siempre que se hace una terapia, siempre que una persona tiene una enfermedad, una patología, una dolencia y acude a su médico, a su terapeuta, pues históricamente esta persona enferma, pues se evalúan sus hábitos de ejercicio, sus hábitos de vida, si come bien, si come mal, se evalúan factores psicosociológicos de su entorno, de su familia, de si tiene problemas, si no, también se mira y se evalúa su historia médica, qué tratamientos, si toma medicamentos, y con todo esto, el terapeuta y el médico establece un diagnóstico y un tratamiento, y se han olvidado de la cosa más importante, de lo que a House le gustaría tener a su alcance, que es saber qué ocurre en su entorno externo a la persona, ¿no? Qué ocurre en su hogar y en su dormitorio, qué factores de riesgo tiene a los que está sometido y que no se han tenido en consideración y que no se han valorado. Entonces, Geosanix lo que hace es precisamente ir allí, cuando House dice, oye, hay que ir y detectar a ver qué le puede estar afectando a esta persona. Y desmontamos la casa, básicamente medimos todo, luego veréis todos los factores que se miden en un entorno para que podáis ver, ¿no? ¿Qué estadísticas tenemos? Pues que el 50% de las personas que tienen algún tipo de enfermedad sufren de estrés geoambiental, bien sean por radiaciones naturales o por electrocontaminación. Y que el 8 o el 10% de la población las sufre también, aunque puede no haberlo manifestado, ¿no? ¿Qué ocurre? Si pensáis, hace tan solo 25 años, en los domicilios, el número de enchufes, de interruptores y de lámparas era increíblemente menor al que hoy en día tenemos, ¿no? Para que os hagáis una idea, en el año 70, por ejemplo, la ley ni siquiera obligaba a que una vivienda tuviera una toma de tierra, que es un sistema de protección contra una descarga eléctrica, ¿no? En los últimos años, la electrificación y la adición de elementos inalámbricos ha conseguido que nuestras viviendas realmente sean un entorno agresivo a nuestra salud, ¿no? Y realmente la vivienda es donde pensamos que estamos protegidos, defendidos, es nuestra defensa donde tendríamos que encontrar la salud, ¿no? Bueno, esto lo que provoca es, en una persona que tiene una dolencia, lo que llamamos el círculo vicioso de la enfermedad ambiental y muchos terapeutas manifiestan que, jolín, yo esta terapia la he hecho, la he usado, siempre ha ido bien y con esta persona no va bien y repite y vuelve otra vez. Pues esto, ¿por qué ocurre? Porque la persona tiene una dolencia y acude al terapeuta y el paciente, pues el terapeuta le describe un tratamiento y es tratado, ¿no? La persona, lógicamente, mejora, puesto que tiene una reacción a ese tratamiento, pero luego vuelve a su casa y continúa expuesto, con lo cual, al final de todo, la persona tiene que volver a consulta porque no tiene mejoría, ¿no? Hombre, diréis a algunos, ah, esto es bueno que venga muchas veces, ¿no? Pero, en el fondo, lo que sí que pensáis es, jo, habría que intentar solucionar el problema, ¿no? Me angustia que esta persona vuelva y me angustia por mí mismo porque no le estoy dando una solución, ¿no? Pues es en ese caso cuando Geosanix interviene y os va a dar una perspectiva mucho más amplia de lo que le está pasando a la persona. Es como casi si pudierais ir con ella a ver cómo duerme, a ver cómo vive, a ver qué hace, pues es un poco eso, ¿no? Esto es lo que llamamos el círculo vicioso de la enfermedad geoambiental. Bueno, ¿cómo se puede saber? Pues bueno, aquí habéis visto una demostración con Kine, pero se puede saber con máquina Mora, por bioresonancia, con cualquier otro método, por el sistema de pulso, también podéis testar si esa persona está expuesta a estos factores, ¿no? ¿Cómo de próximos tenemos estos factores? Pues habitualmente muy próximos. En estos gráficos veis un poco redes naturales, exposiciones a campos electromagnéticos, normalmente están en casa y normalmente en el dormitorio, que es donde solemos intervenir más, porque es donde también hemos visto que son más efectivos las implementaciones para mejorar, es decir, que cuando más le afecta a una persona siempre es por la noche. Esto tiene algo que ver con la cronobiología, porque nuestro cuerpo normalmente de noche no tiene nada que ver con lo que es de día, ¿no? En cuanto a hormonas, en cuanto a metales, en cuanto a todo, ¿no? Y es específicamente en el dormitorio donde encontramos esas afectaciones y cuando se corrigen, a veces simplemente es moviendo la cama de sitio, a veces es cambiando cuatro cositas muy tontas, y a veces la persona mejora. En este gráfico que está en la web de Geosanics, que bueno, podéis visitarla, geosanics.com, tenemos un gráfico de factores que tenemos en las casas y que nos afectan, por ejemplo, pues ordenadores, teléfonos inalámbricos, wifi, todo esto emite radiación, el cuerpo la detecta y va reaccionando en función de lo que va detectando. Todos esos sensores que tenemos que reaccionan a la luz, al calor, al sonido, a cambios de temperatura, a radiaciones. Y bueno, en este gráfico se puede ver un poco todo lo que podemos decir que provoca algún tipo de efecto en la salud, ¿no? Hay cosas como muy graves, como es el gas radón, ¿no? Pues el gas radón es un gas radioactivo que se conoce a nivel mundial, es la segunda causa de muerte por cáncer de pulmón, después del tabaco. Existe una reglamentación a nivel europeo, existen muchos países que esa reglamentación la han trasladado a sus códigos de edificación y cuando se construye un edificio se implementan para que no entre el radón, porque es un gas que está en la naturaleza, está en todos sitios, ¿no? Pero en España no, en España da igual que vivamos con gas radón y de hecho hay una zona en la Sierra de Madrid que los niveles de radón son altísimos y hay muchas viviendas que los tienen por encima de 400 bequerelios. Aquí solo se ha hecho un traslado de la norma europea, pero se han dejado fuera las viviendas precisamente porque eso lo tienen que hacer en el código técnico de la edificación y no se ha hecho. Pero eso es un gas radioactivo, me refiero. Si contra una cosa que está declarada como gas radioactivo no se toman medidas, pues ya cuando hablamos de radiaciones de telefonía móvil, que no hay evidencia científica según los científicos que defienden el tema, pues todavía menos, ¿no? Vamos a ver un poco qué sistemas afectan, ¿no? Todo lo que hablamos de contaminación ambiental y vamos a ver qué afecta a todos los sistemas. Sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmune. El sistema inmune normalmente siempre es muy habitual, ¿no? Porque es el que más tiempo tarda en que una enfermedad aparezca y es el que realmente todas las exposiciones geoambientales afectan mucho más al sistema inmune porque es una cosa que va mermando, sobre todo por la calidad del descanso, ¿no? Siempre que vemos personas con problemas llevan mucho tiempo arrastrando un problema de no descansar, de no dormir, de tal... Y eso al final va minando un poco sus defensas y al final acaban desarrollando una enfermedad grave, ¿no? Pero existen reconocidos, pues afecta al sistema nervioso central, al sistema cardiovascular, al sistema reproductivo. Antes se hablaba de la wifi, pues hay un estudio muy reciente que publicamos en la web hace un par de meses o tres que habla de que el uso de ordenadores portátiles con la wifi encendida por parte de caballeros, pues les produce un aumento de temperatura escrotal de un grado que afecta no solo al esperma y a la movilidad, sino al ADN del esperma, ¿no? Y eso es un estudio científico publicado en una revista científica con revisión por pares y todo, ¿no? Con lo cual, pues hay muchos sistemas que se ven afectados por lo que llamamos contaminación geomiental, ¿no? ¿Qué ofrecemos nosotros para que vosotros podáis luchar contra esto? Pues lo que os ofrecemos es el análisis sanitario geomiental, que es nuestra propuesta de valor para vosotros. Es decir, toda la potencia y experiencia que Geosanix tiene en el campo de las mediciones, aplicadas a pequeña escala para que vosotros lo podáis integrar en vuestra prescripción, ¿no? Y es un servicio que se concentra en analizar una sola habitación donde duerme el paciente para intentar detectar cuáles son los factores a los que está expuesto, ¿no? Luego los resultados de este análisis se os comunican también a vosotros, ¿no? ¿Qué factores medimos? Pues en un estudio de estos, lo que vamos a estar mirando son primero unos parámetros ambientales que necesitamos siempre como parte, como arranque, para que los equipos y todo hagan la medición en condiciones. Vamos a medir campos eléctricos en 50 Hz, que es lo que se llama baja frecuencia. Vamos a medir también campos magnéticos en baja frecuencia, que se sabe que son cancerígenos, bueno, están declarados posible cancerígeno desde el año 2002. Vamos a medir armónicos, corrientes armónicas. Esto es lo que llaman Dirty Electricity. Y, bueno, en Estados Unidos llevan varios años, como 6 o 7 años, estudiando esto y hay algunos investigadores que lo han relacionado con un nuevo tipo de diabetes, que llaman del tipo 3, que es una diabetes que lo provoca la contaminación eléctrica. O sea, no es una diabetes a las que están al uso tipo 1 o tipo 2, sino que tú dejas de exponer a esa persona esos armónicos y la persona deja de tener diabetes. O sea, que no es... Y, bueno, esto es poco conocido en España porque prácticamente no hay empresas que hagan medición de esto. Vamos a medir, lógicamente, las tomas de tierra porque es también un valor imprescindible conocer en una vivienda. Vamos a hacer una medición de electrostática superficial que, bueno, para que os hagáis un ejemplo, pues hay gente que está expuesta en casa a unas cargas electrostáticas del orden de 5.000 voltios y que eso lo que les provoca es una fatiga continua en casa, cuando están en casa están continuamente fatigados y cuando nos llaman, pues lógicamente preguntamos qué os pasa, qué tal, dicen, no, bueno, aquí a veces nos damos unos chispazos, pues esos chispazos es la electrostática, esos chispazos que damos cuando cerramos la puerta del vehículo algunas veces, pues eso es la electricidad electrostática y esa la acumulamos en nuestro cuerpo, actuamos como un condensador. Vamos a medir también todo el ámbito de radiación de alta frecuencia, lo que es telefonía móvil, wifi, vamos a hacer un estudio de magnetostática, se va a medir también la radioactividad ambiental, precisamente para intentar descubrir algún tipo de exposición a un nivel de radioactividad ambiental mayor, que no quiere decir que te vayas a morir, sino que tu nivel de radioactividad ambiental en tu casa es mayor que si te vas a la calle, con lo cual es un factor de estrés que el cuerpo puede soportar, pero que lo estás poniendo cada día en casa y que si a lo mejor no hubieras puesto ese gres tan bonito que te gustaba y que resulta que su nivel de radioactividad ambiental es mayor que el de la calle, pues estarías más a gusto. Vamos a medir también el geomagnetismo, que es medir al final si las líneas de fuerza de la Tierra en ese sitio concreto tienen algún tipo de variación. Para que os hagáis una idea, puede haber puntos en cualquier sitio en el que el campo magnético terrestre caiga prácticamente a cero o aumente a lo mejor 5 o 6 mil nanoteslas, que es un valor importante para nuestro organismo. Vamos a medir también las redes Harman y Curri, y vamos a medir cualquier otro tipo de alteración geopática que pudiera haber en el dormitorio. Después de hacer el estudio, lo que vamos a hacer es dar un informe al cliente y a vosotros una copia y vamos a valorar qué soluciones se pueden tomar y os vamos a asesorar de qué soluciones se pueden tomar para corregir esa exposición y eliminarla. Bien puede ser esto, reubicar la cama de sitio, a veces cambiar algo en la instalación eléctrica, a veces quitar una lamparita que estás usando y que te está machacando cuando estás durmiendo. A veces son cosas sencillas. Vamos a hacer un poco... Bueno, este sería el ejemplo del informe que se os entrega, donde, bueno, no sé si se ve bien, pero bueno, son todos los parámetros valorados y valorando si se requiere una acción o no se requiere una acción, si el valor está dentro de los parámetros saludables o no y si se requiere una solución.